El Evangelio de Jesús Los hermanos están allá afuera y quieren verte, pero él le respondió, Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de Lucas, Jesús viene enseñándonos y guiándonos, mostrándonos lo que es un día de evangelización. Jesús nos ha hablado de que la palabra de Dios es como la semilla que va cayendo en los corazones de las personas, más allá y que cada uno está disponiéndose a recibir esa palabra o no. Y en el día de ayer nos ha recordado que el Evangelio debe ponerse en un lugar alto para que se vea. Asimismo, nosotros con nuestra vida debemos iluminar el mundo. Y en este Evangelio de hoy, Jesús quiere darnos a entender varios puntos. Lo primero que nos quiere dar a entender es el verdadero parentesco desde el Evangelio y desde el reino de Dios. Jesús nos está diciendo, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Es un punto parecido al que nos ha dicho también en la parábola del sembrador, diciéndonos que el corazón que recibe la palabra y es constante en ella, es la tierra buena, la tierra fértil. Asimismo, Jesús nos anima a escuchar la palabra y practicarla. Pues de nada nos sirve solamente escucharla y no llevarla a la práctica. Por eso Jesús aquí también resalta sobre todo el papel de la Santísima Virgen María. Es ella la que ha aprendido a escuchar la palabra de Dios y la que ha dicho, hágase en mí según tu palabra. Es ella la que ha hecho en todo la voluntad de Dios. Por eso Jesús aquí no es que rechaza a María y a su familia, sino que primero exalta las verdaderas virtudes por las que ellos deben ser alabados. Él ama a su familia más que solamente por la conexión de sangre, porque son personas que tienen el corazón dispuesto a escuchar lo que Dios quiere y sobre todo llevarlo a cabo. Y de la misma manera está tratando de animar a toda la gente que lo está escuchando. Y en este caso, no solo a sus discípulos, sino a vos y a mí. Y nos anima a que si queremos ser familiares de Él, si queremos ser cercanos a Jesús, debemos aprender a escuchar la palabra y a practicarla. Siempre recuerdo que es muy conocido que el Papa Francisco ha dicho que la distancia más grande se encuentra de la cabeza al corazón. Y sobre todo, decimos popularmente, del dicho al hecho. Pues nosotros podemos decir que amamos a Dios, que queremos cumplir su voluntad, pero mientras no hagamos verdaderamente su voluntad, mientras no practiquemos su palabra, pues no estamos verdaderamente viviendo la fe. En este sentido, necesitamos siempre pedir al Espíritu Santo su ayuda, su auxilio para poder vivirlo. Pues si nosotros solamente nos esforzamos con nuestras propias fuerzas, caeríamos en la tentación del voluntarismo. Necesitamos pedir esta gracia de Dios para poder vivir y practicar la palabra con su gracia. No solo con nuestros esfuerzos, pues. Si nos quedamos solo con nuestro esfuerzo, vamos a caer en la frustración de que no podemos hacerlo. Y aunque así fuera, también debemos clamar la divina misericordia para creer en ella. Señor Jesús, hoy te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos iluminas y nos acompañas cada día. Y en este día, Señor, queremos pedirte esta gracia de la que tú mismo nos hablas. Danos, Señor, un oído de discípulo, capaz de estar atento a la voz de tu palabra, que podamos escucharte, que podamos entender lo que tratas de decirnos, pero sobre todo, Señor, que podamos practicar aquello que tú nos pides. Señor, hoy queremos ser muy cercanos a ti. Queremos que la gente pueda ver a través de nosotros tu presencia y tu amor. Y por eso, Señor, danos esta gracia de practicar tu palabra. Infunde en nosotros tu santo espíritu. Infunde en nosotros, Señor, el amor por la verdad. Y el dedicarnos también, a través de la oración, a estar cada día más unidos a ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que el Señor los siga bendiciendo. Les recuerdo, mañana a las 19 horas, la adoración al Santísimo Sacramento, pidiéndole al Señor una nueva primavera espiritual. Recuerda también que el fin de semana estaremos visitando la ciudad de Guayaquil. Si quieres conocer más, puedes averiguar en la Comunidad Jesús Divino Chambero. Unidos en oración.